¡Ay, amorcito! ¿Dónde estás, chiquitita? Besoqué una margarita, como queriendo saber Si su amor es solo mío, o tiene a otro querer Con decepción y angustia, los pétalos me quedaban ¿Me quieres o no me quieres? Las preguntas no brotaban Y razonando me dije así, mira qué casualidad Por deshojar margarita, me voy a sugestionar Y razonando me dije así, mira qué casualidad Por deshojar margarita, me voy a sugestionar Ay, mi grasa, mira cómo me tienes Blanco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, chiquitita Al otro día muy temprano, antes de anochecer Mi amada la dejé con otro, triste fue mi amanecer Por favor, amigos míos, no deshojen margarita Les puede pasar lo mismo, la experiencia La experiencia no es bonita Y razonando me dijo así, mira qué casualidad Por deshojar margarita, me voy a sugestionar Y razonando me dijo así, mira qué casualidad Por deshojar margarita, me voy a sugestionar Por deshojar margarita, me voy a sugestionar